Si no has visto la entrada, te la recomiendo. La subimos ahí a través de nuestra cuenta de TikTok. Porque en Facebook son muy payasos. En Facebook ya no puedes poner nada. Ya no, porque puedes. Ah, es que violan nuestras normas. No, pura nombre. Puro sueño ahí en Facebook, ¿verdad? Entonces, en TikTok ahí lo puedes ver. Y no, te va a encantar. Te va a encantar. Así que la bienvenida del rey del boxeo como se merece, ¿no? A lo que, pues, comenzó a levantar otra vez la controversia, ¿no? Y la controversia de que, no, que Canelo ya se ve viejo. Que Canelo no lo pudo noquear. Y que Canelo realmente Ryder lo hubiera ganado. Para mí fue mejor peleador Ryder. No, no, o sea, una de comentarios en las redes sociales de envidia hacia el Canelo. Que siempre pasa, siempre pasa. Le están tirando pura mala onda, ¿no? A lo que, pues, realmente nos ponemos a pensar, ¿no? Oye, ¿por qué tanta envidia al Canelo? Si en cualquier momento que el Canelo puede, pone el nombre de México en alto, ¿no? Y después de derrotar a John Ryder, ¿verdad? Pues, lógico, solidifica más su impecable carrera. Y como te explicábamos, se acerca a pasos agigantados a entrar al marco de pasar a ser una de las leyendas del boxeo. No solamente de México, ¿eh? Sino a nivel internacional. Lo que definitivamente pasa con la situación del Canelo es que es muy sencillo. La gente que lo conoció. La gente que lo vio crecer desde pequeño. La gente que a lo mejor fueron sus vecinos. La gente que a lo mejor fue a la escuela con él, ¿verdad? Muchas veces hasta su propia familia, ¿no? Que no puede entender en sus mentes, pues, pequeñas. Porque una persona que la viste vendiendo paletas en los camiones. Que lo viste en las calles de tu colonia, ¿no? Que al verlo a lo mejor no dabas ni un centavo por él. Ahora, pues, es billonario. Se convierte en uno de los boxeadores, pues, me atrevo a decir, mejores de todos los tiempos. Y triunfa en todo lo que hace, ¿no? Pues, lógico, es el síndrome del profeta. El profeta, aquel profeta que no es profeta en su tierra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que el Canelo ha tenido que luchar contra las críticas de su propio pueblo, ¿no? Que prefieren apoyar a un desconocido, ¿no? Que viene de Europa, que viene de Rusia, ¿verdad? Que al propio Canelo. Que en cada paso que da siempre se acuerda de su gente. Lo cual nos lleva a una conclusión muy sencilla. La gente envidiosa quiere verte bien, pero nunca mejor que ellos. Al final de cuentas, no es que quieran tu éxito, sino que simplemente quieren que no lo tengas. Como a Canelo, por supuesto, estamos seguros que le pasa a muchas personas. Y es que aquí el consejo es el siguiente, ¿no? Como le dijera el reconocido motivador Daniel Javid. Cuando llegas a niveles muy altos y la gente mediocre no tiene la capacidad mental de estar en el mismo orbe que tú has logrado entrar, libérate de esos enanos mentales y rodeate de gigantes espirituales porque la gente siempre te va a perdonar todo, menos el éxito. A la gente le gusta traer tu pasado cuando tu presente es mucho mejor que el de ellos. Y recuerda que la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Sueña, sueña en grande. Muy cierto, muy cierto con estas palabras que acabamos de compartir contigo porque cuántas veces, ¿no? Te encuentras... A mí mismo me ha pasado muchas veces, ¿no? Mucha gente que yo en algún momento apoyé, que a lo mejor fui a la escuela con ellos, que a lo mejor compartieron una parte de mi vida conmigo, ¿verdad? Prefieren miles de veces apoyar a otra gente que no han conocido nunca y que a lo mejor está haciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Prefieren mil veces apoyarlos a ellos que a mí, ¿no? Lógico, pues te sacas de onda, ¿verdad? Te sacas de onda y dices, ¿a che rio, no? ¿Y dónde está, pues, la lealtad por conocernos o algo así? No, no, simplemente así la situación. Lo que tú tienes que entender es que la tierra sigue girando. Usted tiene que levantarse, echarle ganas y no poner atención a esas situaciones y seguir hacia adelante, con fuerza, con todo, ¿no? Es triste lo que sucede, ¿no? Pero simplemente así siempre va a pasar aquí y en China y ni para qué llorar. Al contrario, para echarle ganas y para seguir logrando todos esos éxitos que ya has logrado hasta el momento, pero que también aún te faltan por lograr, ¿no? Es muy importante eso. Oye, y pues hablando ya de otras situaciones para, pues, dejarte ahí bien motivado y todo, ¿verdad? O sea, hablemos, por supuesto, pues, de lo que le ocurre también a otro mexicano, ¿no? Y ahora, a veces hasta me da miedo, ¿no? Ahorita todos los mexicanos ya están triunfando y peso pluma ya a nivel internacional, ¿no? Con los corridos que mucha gente, pues, no le gusta esa música, ese género, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, pues, está a nivel mundial conocido, peso pluma, ¿no? El Canelo ganando, este, otro mexicano que vamos a hablar en este momento también triunfando a nivel mundial. Oye, ya da miedo, dijo, no, ahora sí ya se va a caber el mundo, combate, porque ya México ya está volviéndose potencia mundial, ¿no?